¡Qué tremendo cierre de la temporada regular de la NBA! ¡Peleas hasta en los compañeros! Estuvo candente sobre todo en la conferencia oeste que se definió en el último juego. Desde nuestros estudios en Dallas de Bosnia, Alexandra Stergios nos trae los detalles. Adelante. Vamos a arrancar con básquetbol porque se terminó la temporada regular de la NBA. Los playoffs están a la vuelta de la esquina. Algunos equipos ya están calificados incluso con rival definido, pero otros aún esperan a conocer a su oponente, que saldrá del play-in, recordando que los equipos que quedaron en la tabla del séptimo al décimo son los que juegan este play-in. El martes empiezan los duelos los Lakers contra Timberwolves y Raptors ante Bulls. El miércoles veremos a los Pelicans y Thunder y al Heat topándose a los Hawks. Los equipos que ya tienen su lugar seguro en la lucha por el campeonato y van a comenzar a jugar a partir del 15 de abril son de la conferencia oeste los Nuggets, Grizzlies, Kings, Suns, Clippers y Warriors. Mientras que del este pues tenemos a los Bucks, Celtics, 76ers, Cavaliers, Knicks y los Nets. Y vamos a cambiar de información. Es momento de platicar de gol porque el español John Rahm es el campeón del Masters de Augusta por primera vez en su carrera. Los máximos ganadores del torneo son Jack Nicklaus con 6 y Tiger Woods con 5, quien el fin de semana se retiró debido a una lesión. Y en la MLB los Astros impusieron 5 carreras a una a Minnesota. José Abreu está imparable en el VAT. Impuso récord de franquicia en cuanto a Hits conectados. Se convirtió en el primer jugador en la historia del equipo de Houston en conectar de Hits sus primeros 10 encuentros disputados con el equipo. Oigan y a los que les gusta el fútbol mañana hay Champions. El Benfica y el Inter juegan y el Manchester City contra el Bayern. Hasta aquí llegamos con el segmento de los deportes. Que tenga una excelente semana y no se olvide para más detalles seguirnos en voz.us.